Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, a lo largo de nuestra vida, es común que nos dejemos seducir por la idea de adquirir objetos que consideramos necesarios o simplemente nos atraen. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los objetos son una inversión segura. Muchos de ellos pueden perder su valor con el tiempo, dejándote con una sensación de pérdida económica. Pero no te preocupes, aquí te presentamos algunas cosas que generalmente disminuyen su valor a lo largo del tiempo, para que las tengas en cuenta antes de hacer una compra y gastes todos tus ahorros. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Automóviles nuevos. Aunque pareciera que son una inversión segura a largo plazo, debemos desmitificar esta creencia. La triste realidad es que los autos nuevos tienden a perder una gran parte de su valor en los primeros años, debido a la temida depreciación y a la constante actualización de modelos. Sí, es un hecho. Una vez que ese flamante automóvil sale del concesionario, su valor disminuye de manera significativa. Incluso podría llegar a la mitad de lo que pagaste en tan solo unos pocos años. Pero no te preocupes, querido estilócrata. Si tu objetivo es adquirir un vehículo para uso personal, considerar la opción de un automóvil usado puede resultar más rentable. De esta manera, no solo ahorrarás dinero, sino que también obtendrás lo que buscas. 2. Electrónica. ¿Sabías que los productos electrónicos, como los teléfonos, las computadoras y los televisores, tienen ciclos de actualización vertiginosos? Cada año, incluso cada seis meses, nos encontramos con nuevas versiones en el mercado. Además, tenemos una infinidad de opciones, precios y modelos para elegir. Pero, aquí viene la verdad incómoda. A medida que salen al mercado nuevas versiones con características y tecnologías mejoradas, los modelos anteriores pierden valor rápidamente. Así que, cuando vayas a comprar un producto electrónico, recuerda buscarlo por su funcionalidad, no solo por su precio. No siempre lo más caro es lo mejor en el mundo de la electrónica. Concéntrate en encontrar algo que te sea útil a largo plazo. 3. Ropa de marca. Vestir prendas de renombre siempre nos hace sentir geniales y nos brinda ese estatus especial que tanto buscamos. Pero, aquí viene la realidad. La ropa de marca puede ser demasiado costosa si consideramos su funcionalidad. Además, independientemente del precio o la marca, la ropa tiende a perder valor con el tiempo. Las tendencias de moda cambian rápidamente, lo que hace que las prendas de temporadas pasadas sean menos populares y, por ende, menos valiosas con el paso de los años. Así que, aquí te dejamos un consejo. Al comprar ropa, siempre es una buena idea considerar la calidad y el estilo, en lugar de centrarte únicamente en la marca. Al fin y al cabo, tu estilo y la forma en que te relacionas con los demás es lo que te otorgará estatus y porte. 4. Muebles electrodomésticos. Si bien son elementos esenciales en nuestro hogar, debemos tener en cuenta que tienden a devaluarse con el tiempo. Los estilos evolucionan y los avances tecnológicos hacen que los modelos más antiguos sean menos atractivos y funcionales. Pero, ¿adivina qué? Tenemos una solución para ti. En lugar de gastar grandes sumas de dinero en muebles y electrodomésticos nuevos, te recomendamos considerar la opción de comprar artículos de segunda mano o aprovechar las ofertas. De esta manera, podrás ahorrar dinero sin sacrificar la funcionalidad. Al final del día, el verdadero valor de un mueble o un electrodoméstico radica en cómo lo utilizamos y lo integramos en nuestro hogar. 5. Objetos de colección y ediciones limitadas. Es cierto que algunos de ellos pueden aumentar su valor con el tiempo, pero debemos ser conscientes de que no todos tienen ese destino glorioso. Algunos objetos de colección pierden su atractivo a medida que pasa el tiempo y su valor disminuye. Investiga y comprende el mercado coleccionista antes de realizar una compra. Si bien algunos artículos pueden convertirse en una buena inversión al aumentar su codiciado valor con el tiempo, otros pueden resultar una pérdida de dinero. Así que, antes de gastar tus preciados ahorros, asegúrate de estar informado y analiza si el objeto de colección en cuestión realmente te brindará una ganancia a largo plazo. Amigo estilócrata, recuerda que estos son solo ejemplos generales y puede haber excepciones en situaciones particulares. Siempre es recomendable investigar y evaluar cuidadosamente cualquier compra importante antes de hacerla. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.